El marcado fuerte, el disco del chichi, que ella sola, sola se invito, que ella sola se invito al bando. El vestido sola se invito, que ella sola se invito en mi bando. Ella quiere que le toque chichi bombón, ella quiere que le toque chichi bombón. Oh manigas tichi, oye que bodichi, ando con jebichi que tiene tremenda chichi. Están buenichi y loquichi, lo que quieren formar estos tichi, capichi. Ando en el bodichi, la botella de bodichi, tú sabes que esto se va a formichi. Ella es entendichi, la juici, aquí lo que hay es una chichi, va y saca agua, ¡pam! Que ella sola se invito, que ella sola se invito, que ella sola se invito al bando. El vestido sola se invito, que ella sola se invito en mi bando. Ella quiere que le toque chichi bombón, ella quiere que le toque chichi bombón.